Estamos de vuelta en Siete Magazine, en la Siete de La Rioja. Ya saben que cada semana abrimos un hueco para echar la vista atrás, para hablar de la historia de la capital riojana. Lo hacemos recorriendo esta historia a través de las fotografías de la mano de Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y además esta semana vamos a hablar de una de las historias o de los romances más bonitos que ha tenido lugar en la capital riojana, en Logroña. Sí que estoy encantado del tema que nos has traído hoy. Bueno, pues sí, ayer precisamente se cumplía el aniversario, que son casi 200, todavía no, de la boda entre el general Espartero y doña Jacinta Martínez de Sicilia. Es precisamente en doña Jacinta en quien nos vamos a fijar. Pues me parece maravilloso que nos fijemos en el personaje femenino en este caso, que siempre hablamos de la mujer que hay detrás, en este caso de Espartero, Jacinta Martínez de Sicilia. Vamos a empezar por el nombre propio, por ella. Sí, eso es. Bueno, pues ella, ¿qué podemos decir? Pues lo primero, nació el 16 de agosto de 1811. Nació aquí, tenemos que señalar porque Espartero, aunque residió aquí, Espartero no nació aquí. Entonces digamos que era la parte riojana de Espartero. Y bueno, nos tenemos que fijar en sus dos apellidos, Martínez de Sicilia y Santa Cruz, dos apellidos muy nobles y con mucho arraigo también en la ciudad. Igualmente, la familia de doña Jacinta era descendiente también de otro importante solar, como es el solar de Valdeosera. O sea, que bueno, podemos decir que, podemos ver, vamos, que la familia de doña Jacinta, pues bueno, pues tenía unas cunas nobles muy importantes. La casa de Santa Cruz, que pues estaba más o menos, pues precisamente ya en esos años hecha, pues hecha en 1839, hecha abajo para abrir el callejón de Escuevas, estaría ubicada en la calle Barrio Cepo. Y bueno, pues ahí habría sido, pues, bueno, era familia, pues mencionar del cardenal Aguirre, por ejemplo, era familia suya, o sea, un linaje muy noble. De los Martínez de Sicilia, solamente tendríamos que mirar el callejero y el vecindario del año 1772 para darnos cuenta de su importancia, dado que eran propietarios de muchas casas y de muchos lugares en la ciudad de Logroño. Entonces, bueno, estaríamos hablando de un, pues, de una persona muy relevante en estos momentos. ¿Por qué hablamos de uno de los romances más bonitos de la historia de Logroño? Bueno, pues, bueno, pues parte de este romance viene, pues, por su noviazgo con el general Espartero. Ella, bueno, vivía, aunque hemos mencionado que la casa de la familia Santa Cruz estaba en la calle Barrio Cepo, en realidad ella vivió en la calle Rua Vieja, en la imagen que hemos visto antes de una casa, pues, muy importante, que es esa, la Reja Dorada. Ella se crió aquí porque perdió a sus padres a una edad muy temprana y se crió con su abuela. Bueno, conoció, en realidad, Espartero y ella se conocieron en la casa Santa Cruz de Pamplona, aunque durante el tiempo, que, bueno, claro, ellos se casan en 1827, entonces, bueno, las cosas, los noviazgos eran cortos. Los primeros meses Espartero estaba fuera, porque estaba en su carrera política, y, bueno, se comunicaban a través de cartas. Pero ya es en ese agosto de 1827 cuando Espartero viene aquí a conocerla a ella y a ultimar la boda. Y, bueno, ¿dónde es uno de los más importantes lugares? Pues, precisamente, es en ese balcón de la Reja Dorada, donde nos cuentan que, bueno, que ella se asomaba para recibirle a él cuando llegaba a visitarla. Digamos, claro, esto a veces sí que se ha contado que fue durante todo el noviazgo o no, pues fue durante el último mes, porque es el tiempo que le dio a Espartero de estar aquí por esa ajetreada vida que estaba llevando en Madrid. Era la primera vez que Espartero visitaba al groño en una forma oficial. Y fue para, bueno, estar con doña Jacinta. Eso es. Y para preparar en apenas unos días, en apenas unas semanas, la boda que tendría lugar el 13 de septiembre en La Redonda. En La Redonda, efectivamente. Bueno, pues una apuesta también en escena, pues, de la más alta sociedad. Espartero es un militar, pero él no es noble, porque lo que es el duque de Vergara le viene por ahí. El duque de Vergara le viene, en realidad, mejor dicho, eso me hace una explicación aparte. Él es duque de Vergara porque ha apaciguado a los carlistas con el abrazo de Vergara. Entonces, le conoce a él como el duque de Vergara. Pero, en realidad, lo que es la nobleza le viene en este matrimonio. Que, bueno, que se celebró en La Redonda y que, bueno, se dice que se tendió una alfombra roja desde la puerta de la Plaza del Mercado de La Redonda hasta la casa, hasta la reja dorada, que más o menos está en línea recta, y de ahí, pues, iría ella hacia el altar. Y, bueno, pues, estuvieron aquí unos días antes de irse de Luna de Miel a París. Tomaron unos meses, estuvieron, bueno, recorrieron un poco esa aristocracia europea que el propio espartero había, estaba en contacto con... Conocía. Eso es. Y, bueno, pues eso, pues, estuvieron aquí. Y, bueno, y luego, al final, pues, cuando vuelven de esa Luna de Miel, se trasladan ya a vivir aquí. Ya es cuando asientan. ¿Y dónde la asientan? Pues, en una propiedad que tenía la familia de Doña Jacinta, que es el actual Museo de La Rioja, el edificio, que lo estamos viendo en la pantalla, que tenía ahí el escudo de la familia Martínez de Sicilia, que ya no tenemos. Por tanto, bueno, en este edificio es donde se asentaron Espartero y Doña Jacinta tras ese matrimonio, tras esa Luna de Miel envidiable de un mes, has dicho. Tremendamente envidiable. ¿Y cómo acaba la historia de Doña Jacinta? Bueno, pues, residen aquí unos meses, la verdad, porque luego Espartero tiene que salir a luchar en esas guerras carlistas que hemos comentado hasta ese abrazo de Vergara y luego se sume en una conjuración que hay contra la regente María Cristina y, bueno, para derrocarla e instaurar a la futura Isabel II. Pero, bueno, luego, pues, después de unos problemas, bueno, pues, son exiliados, vuelven, bueno, hay diferentes conjuras, hasta que, bueno, se trasladan a vivir a Madrid en el año 1840 y, bueno, ya finalmente, cuando ya la vida política de Espartero termina, en el año 1848, regresan aquí. Y ya de aquí Espartero se retira de la vida política pese a que se le ofrece ser rey de España. Bueno, podríamos estar hablando que Doña Jacinta, en los tiempos que Espartero fue regente, era la primera dama de España. La primera dama de España, esta señora que está viendo la pantalla, pues, una riojana. Y que esta logroñesa podría haberse convertido en reina de España, de haber sido, bueno... Y hay que señalar también, sí, eso es. Y hay que señalar también que Doña Jacinta fue una de las primeras mujeres riojanes que conocieron la fotografía. Cuando, que lo comentamos, cuando venían aquellos primeros fotógrafos, pues, J. Lauren ofrecía a la aristocracia logroñesa que, bueno, pues, que quien quisiera podía ir y sacarse una foto. ¿Quién van? Pues, obviamente, los personajes más significativos. Y uno de ellos, pues, fue Doña Jacinta. Bueno, y finalmente estamos viendo la fotografía de... La primera... Bueno, tienen dos tumbas, en realidad. Porque, bueno, ella, pues, después de una larga vida, pues, muere el 3 de julio de 1878. Y, bueno, se le entierra en el cementerio municipal, en esa tumba que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Los seis meses, porque se llevan muy poquito, fallece Espartero. Y, ¿a dónde se traslada? Pues, trasladan sus restos a justo la girola de la Concatedral de la Redonda, a ese vistoso monumento funerario donde reposan actualmente. Sin embargo, bueno, no se retira la tumba del cementerio. La tumba del cementerio se mantiene ahí y, bueno, está hasta nuestros días. Bueno, pues, aquí estaba la historia de Jacinta Martínez de Sicilia. Hemos conocido un poquito más esa vida más romántica y la que fuera la esposa de una figura tan importante y tan relevante como era Espartero. Gracias, Bruno Calleja. Pues, gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Y ahora nos vamos a vendimiar. Nos vamos hasta el de Nueva de Ebro porque Monse Catalán se ha ido a vendimiar y a controlar cómo está yendo la vendimia en La Rioja. Pedro, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, te he pillado aquí en plena faena, ¿eh? En plena faena, aquí estamos cortando agua. Bueno, ya habéis empezado la vendimia aquí en Aldea Nueva de Ebro, que sois los primeros siempre al empezar aquí en La Rioja, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, somos de los primeros todos los años con esta variedad, en esta viña, en esta viña, y bueno, pues la verdad que hoy ya llevamos un par de días, así muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo está la calidad de la uva? A ver, enséñanos estos racimos. La verdad que están unas uvas que están preciosas. ¡Qué ricas, eh! Están preciosas. Está la uva muy sana. Ya ves qué racimos y qué sana ha estado esta uva. Fíjate, ¿te das cuenta? Aquí en Aldea Nueva, la blanca generalmente se vendimia con máquina, ¿verdad? Vosotros sois de los pocos que vendimiais a mano todavía. Ahora mismo, claro, es que esta finca, por ejemplo, es viura, tiene muchos años, igual tiene 40, 45 años, y todas las nuevas plantaciones de uva blanca que ha habido es tempranillo blanco, verdejos. Entonces, claro, eso ya se pone en espaldera y eso se recoge a máquina por las noches. Y nosotros somos, pues, un porcentaje muy pequeño de lo que entra a la bodega de uva blanca, pero nosotros es a mano. Bueno, ¿y dónde tienes a los temporeros, verdad? Pues mira, a los trabajadores. Los has pillado, que ahora mismo es la hora del almuerzo. Bueno, pues la hora del almuerzo es sagrada, ¿verdad? Eso es sagrado, porque además llevan desde las 7 y media de la mañana cortando uva y hasta las 2 y media que estamos, pues bueno, es un ratito de relax, almuerzo, un poquito de descanso, les viene bien. Bueno, ¿y qué tal ha ido este año con el tema del COVID? Mejor que el año pasado, imagino, ¿no? Sí, está mejor porque, bueno, aunque el protocolo, seguimos haciendo lo mismo, venimos en dos vehículos porque son 8 trabajadores y vienen 4 y 4. Entonces los mismos que vienen en el coche son los que luego se van y dentro del vehículo llevan las mascarillas. En los vehículos llevamos geles hidroalcohólicos, jabón, papel, bolsas de basura para echar las mascarillas, llevan mascarillas también. Entonces el protocolo lo mantenemos, pero es un poquito más suave que el año pasado. ¿Y el tema del alojamiento, cómo ha ido este año? Estos temporeros míos, como son, viven aquí en Aldea Nueva y en Arnedo. Entonces ellos llevan ya muchos años aquí, viven aquí y nosotros de eso no nos preocupamos. Muy bien. Entonces esta uva, ¿dónde la vais a llevar? Esta uva la llevamos a Villados de Aldea Nueva y, bueno, pues ahí se descarga y ya se encargan del resto, elaborarlo, venderlo, de la mejor manera posible y ya está. Desde las 7 hasta las 2. Hasta las 2, pues hay que descansar un poco, comer un poco, reponer fuerzas, ¿verdad? Para seguir cortando uva. Sí. ¿Cuántos días estáis vendimiendo? Llevamos 3 días de la vendimia hasta el fin de octubre casi. Hasta el final de octubre. Sí. Bueno, ¿y cuántos años lleváis vendimiendo aquí en Aldea Nueva? Más o menos 12 años. 12 años. Sí, aquí en La Rioja, sí. Bueno, vemos que Pedro ya está a punto de descargar la uva que ha recogido en el campo, ¿verdad? Antes ha pasado para mirar el grado, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Exactamente. Primero, se hace el muestreo de la uva. En el muestreo se sacan de tres partes, de tres puntos distintos de remolque para poder sacar una media lo más aproximada posible. De ahí, de la muestra de muestro y uva que se coge, analizamos el grado alcohólico, que es uno de los parámetros fundamentales. Analizamos el pH, la acidez y el estado sanitario de la uva. Estos parámetros nos indican cómo viene esa uva este año, de sanidad, de madurez. Y según esos parámetros, también vamos a pagar la uva por esa calidad que nos ha dado esos parámetros. O sea, que pagáis en función de la calidad de la uva, no pagáis a todos lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo está siendo la calidad de este año? De la blanca, ¿no? Porque todavía la tinta no habéis empezado. Todavía no hemos comenzado. Es verdad, la blanca, la calidad, bueno, la sanidad ha sido buenísima. Venimos de un año que ha llovido demasiado poco y eso ha hecho que la cosecha sea un poquito menor, ha mermado un poquito la cosecha, pero también ha hecho que la sanidad sea muy alta. El tiempo nos ha acompañado, ha hecho un buen verano, con lo cual la maduración también ha sido alta. Y bueno, eso es lo que hace falta para hacer un buen vino. Si tengo una buena uva, pues es más fácil. Buena materia prima, ¿verdad? Es mucho más fácil. Bueno, ¿cuántos kilos esperáis recoger de uva blanca? Pues de uva blanca, entre las tres variedades, vamos en torno a los dos millones de kilos. ¿Y uva tinta? Y uva tinta en torno a los 20 millones de kilos. La uva, cuando la descargan, pasa por la despalilladora, ¿verdad? La esprujáis un poco y pasa a los depósitos, que es donde nos encontramos, ¿no? En la sala de depósitos. Exactamente, la sala de fermentación. Bueno, la uva, como habéis visto, es descargada en la tolva. El sinfín lo que hace es meterla para adentro. La despalilladora le quita el raspón. Con una bomba es impulsada a los depósitos, que es donde estamos ahora mismo. Ahí lo que hacemos es un sangrado del mosto que podamos quitar antes de pasarlo por prensa. Enfriamos rápidamente esa uva para que la temperatura sea lo más baja posible. De hecho, la vendimia nocturna se hace precisamente para esto, para que la uva venga del campo lo más fría posible. ¿Y por qué es importante que esté fría la uva? Cuando está más caliente, los microorganismos trabajan mucho más rápido. Hay una aceleración de procesos biológicos y microbiológicos. Las enzimas también trabajan mucho más rápido, con lo cual hay mayores oxidaciones mayores pérdidas de aromas. Bueno, Martín, y todo para llegar al producto final, ¿no? El líquido elemento. De eso se trata, de al final sacar el mejor producto posible y embotellarlo y poderlo vender embotellado. Muy bien. Y que el público, pues el consumidor, lo acepte y le guste, claro. ¿Cuántos tipos de blanco hacéis? Pues en nuestro caso, como tenemos tres variedades, como he comentado, tempranillo blanco, verdejo y viura. Hacemos un varietal 100% tempranillo blanco, un varietal 100% verdejo y luego tenemos un vino blanco que es mezcla de las tres variedades. Y de tintos tenéis un montón también, ¿no? Y de tintos, pues bueno, tenemos toda la gama, ¿no? Nuestra principal variedad, la que más tenemos, es el tempranillo, que hay en torno a un 70% más o menos de tempranillo. Luego de garnacha, que es, bueno, la que ahora mismo tenemos en torno a un 20%. La botella de esta, ¿verdad? Que curiosa. Sí, aquí estamos haciendo una elaboración especial con garnachas de muchos años y, bueno, parece ser que es una variedad que está gustando muchísimo al consumidor. Y ahora tengo una barriga que está muy de moda, ¿verdad? Está de moda, sí, sí, está muy de moda. Bueno, y como hemos venido desde el campo, ¿verdad?, con la uva blanca, pues vamos a probar un vino blanco, ¿verdad? Muy bien, vamos a destapar una botella y vamos a apreciar el producto. Bueno, Martín, ¿y qué vino vamos a probar? Pues en esta ocasión vamos a probar un tempranillo blanco, 100%, que, bueno, es un vino que nos ha aportado muchísimas finuras, mucha elegancia. Bueno, la tempranillo blanco es una variedad autóctona de aquí de Rioja, no existe en ninguna otra parte del mundo y, bueno, viene del tempranillo tinto, de una mutación genética, en la cual, dentro de una cepa de uva tinta, uno de los brazos daba una uva blanca y ahora mismo es una variedad nueva y única, ¿no? única, que no existe en ninguna otra parte. Bueno, pues con este vino único, ¿verdad?, que solamente se hace aquí en Rioja, pues nada, nos despedimos y solamente desear que vaya bien lo que queda de vendimia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Salud. Salud. La pasada semana se celebraba la sexta carrera de la mujer por la investigación contra el cáncer y hoy hemos querido invitar a nuestro plató de 7 Magazine a Elena Guizao, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la Rioja. Hola, Elena, ¿qué tal bienvenida? Muy buenas tardes, Silvia. Y también a Susana Cabredizo, que forma parte de ese comité de la Asociación Española contra el Cáncer en la Rioja. Hola, buenas tardes. Hola, Susana. Elena, te voy a pedir una valoración de esta sexta ya carrera de la mujer. Pues la valoración es impresionante porque ha sido, hemos tenido alrededor de 8.000 participantes en una carrera que ha sido virtual por segundo año consecutivo. Hemos repartido las camisetas y hemos salido cada una a correr con su grupo de amigas o familia o lo que sea, pero no hemos podido tener el mismo recorrido todas que es pues muy bonito y muy emocionante. Entonces, este año, las mujeres nos hemos apuntado ya sabiendo que eso iba a ser así. Cosa que en el año 2020, pues nos apuntamos antes de la pandemia, en febrero. Entonces, llegamos a las 11.000 participantes en tres días y medio se agotaron las inscripciones. Pero que en un año ya de pandemia, sabiendo que va a ser la carrera virtual, haya 8.000 participantes, es una pasada. Y es que la solidaridad y la generosidad de las mujeres riojanas es tremenda. Entonces, bueno, pues hay mucha conciencia de todo lo que se consigue con los fondos que se recaudan con esta carrera, que son cinco becas de investigación. Entonces, las mujeres riojanas, bueno, pues se ponen todo el interés y todo su entusiasmo e ilusión. Y no hemos hecho nada más que ver chispitas rosas por toda la geografía riojana a lo largo de este pasado fin de semana. Y todas corriendo por un mismo fin, por luchar y conseguir fondos para la investigación. Y se van a conseguir continuar consiguiendo fondos, ¿verdad, Susana? Porque todavía está abierto ese plazo y todavía se puede colaborar. Pues sí, realmente la carrera en sí fue este fin de semana un poco más contundente, pero bueno, ahora mismo en la sede se siguen vendiendo camisetas y la gente se sigue apuntando con la misma alegría. Y sobre todo, este año que la camiseta es estupenda, es muy bonita, es una camiseta realmente diferente a otros años, pues yo creo que la gente también tiene el gusanillo este de la colección de las camisetas. Y aunque no ha podido disfrutar el fin de semana en la carrera, pues se la compra para tenerla. O sea que todavía podemos animar a todas las que nos estén escuchando a que pueden participar también y hacerse con una de esas camisetas. La jornada, digamos, la carrera acababa con una entrega de premios en el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, así es. Estuvimos el domingo por la mañana en el ayuntamiento. Estuvieron, bueno, pues era alcalde y dimos varios premios a la mayor corredora de edad, a la más jovencita, luego a todos los patrocinadores y la verdad que fue un acto muy concreto y reducido de personas porque, bueno, así de momento nos exige la pandemia, pero bueno, con ganas de que el próximo año lo podamos hacer un poco más, con más fiesta, ¿no?, por así decirlo. Desde luego que sí, ojalá que sí. Habla Selena de la investigación, que es lo importante, y de esas becas. En todas las bolsas de la corredora hemos metido, y decíamos, bueno, parte de la camiseta. Lo más importante, además de la camiseta, es este folleto que os damos a todas las corredoras para que sepáis que esas cinco personas en La Rioja están investigando contra el cáncer porque vosotras corréis un año detrás de otro. Cinco becas, dos en el CIVIR y dos en la Universidad de La Rioja y el mes que viene empieza la tercera en la Universidad de La Rioja. Cinco en La Rioja, de personas que están haciendo, además son todo mujeres casualmente, que están haciendo su beca, o sea, su trabajo de doctorado, su investigación de doctorado en investigación contra el cáncer con fondos de la asociación. Entonces, eso es muy importante porque cinco investigadoras pueden investigar una sobre cáncer de pulmón, otra sobre detección precoz de cáncer, otra sobre vacunas terapéuticas para determinado tipo de cánceres, y otras dos de algo parecido, porque nosotras corremos. Además, financiamos también un trabajo postdoctoral en Barcelona, en el IRB de Barcelona. Entonces, bueno, pues siempre decimos que la investigación de hoy es la medicina del mañana. Entonces, que haya también en La Rioja, con el tamaño que tenemos como comunidad autónoma, cinco becas de investigación financiadas con una carrera nuestra de aquí, es que es muy grande, es que eso es extrapolado a otro sitio más grande, se sale de los ratios habituales de investigación por número de habitantes. Entonces, es que en La Rioja hay mucha solidaridad y mucha colaboración. Entonces, bueno, pues ya estamos pensando en la edición 2022, porque no podemos parar. La investigación es una carrera de fondo como nuestra carrera. Desde luego que sí, pues nos quedamos con ese optimismo, con las ganas de celebrar ya la del 2022, y con ese mensaje que nos dejaban Susana y Elena, de que todavía podemos continuar colaborando por la investigación. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora nos despedimos, vamos a dejarles con punto de encuentro, y ya saben, hoy la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha André, o estará en esta casa, será entrevistada por el director de La Siete de La Rioja, Óscar Gálvez, será en el programa Punto de Encuentro, que comienza y arranca ya. La presidenta del gobierno de La Rioja, Concha André, que será entrevistada por el director de La Siete de La Rioja, Óscar Gálvez, les dejamos con Punto de Encuentro. Adiós, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!